Y hoy vamos a estudiar la segunda parte de este tema que se llama ¿Por qué es tan importante temer a Dios? ¿Por qué es tan importante temer a Dios? Bueno, número uno, ¿por qué no existe el temor de Dios en el mundo en el que nosotros estamos viviendo? No existe el temor de Dios en el mundo en el que vivimos, no existe La actitud de los gobiernos, ¿ustedes creen que tenemos gobiernos que temen a Dios? No, o los medios de comunicación, ¿ustedes creen que dicen vamos a orar a ver si Dios quiere que demos esta noticia? No, o los artistas, los hombres de negocios Qué triste ver hombres de negocios, salen de negocios y aprovechan y andan contratando mujeres en los hoteles Yendo a table dance, disque haciendo negocios, viajando, siendo casados, teniendo hijos Qué triste, no hay temor de Dios en los deportistas, no hay temor de Dios en los maestros, en los educadores Y no hay temor de Dios, si nosotros vamos a Romanos en el capítulo 3, en el versículo 18 Nos dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice no hay temor de Dios delante de sus ojos Si nosotros nos quedamos en Romanos capítulo 3, no quite su vista de Romanos capítulo 3 Usted cuando está enfermo, usted está malo, usted se rompe algo o siente algo raro dentro de su cuerpo Lo primero que le van a hacer es una radiografía para ver cómo anda Y luego tú le dices, esa bola negra doctor, ese punto negro, ya si se ve un punto negro ya se preocupa uno Y cuando uno se esguinza, se tuerce el brazo, se toma una radiografía Porque si no hay una radiografía el doctor no sabe cómo sanarte el brazo, cómo curarte el brazo Bueno, si ustedes quisieran tener una radiografía de su vida, Romanos 3 Vamos a Romanos 3, esta es la radiografía de Dios de la raza humana Y nos revela Romanos en el capítulo 3, déjame abrir mi Biblia Romanos capítulo 3, y nos comienza a desarrollar por ejemplo la injusticia universal Romanos 3.10 dice, como está escrito no hay justo ni a un uno La Biblia también nos dice que el hombre es ignorante, independiente, tocante a las cosas de Dios Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Nadie hermanos dice la Biblia, no hay, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios La Biblia también dice que el ser humano está extraviado, ausente de la carencia de la bondad Versículo 12, todos se desviaron, a unas hicieron inútiles, no hay, no hay, no hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno, ni mi abuelita, ni tu abuelita Nadie dice la palabra de Dios Versículo 12, versículo 13 nos habla que la garganta del hombre está llena de podredumbre Su lengua es engañoso, sus labios son venenosos Sepulcro abierto su garganta, versículo 13 Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios Versículo 14, la boca está llena de maldición, su boca está llena de maldición Y la boca del ser humano está llena de amargura La Biblia nos dice en versículo 14 y en versículo 15 Que nuestros pies también están apresurados a derramar sangre Sus pies se apresuran para derramar sangre Es triste ver tan lamentable y hay tantas noticias que yo no puedo subir a mi insta, a mi telegram Porque son muy fuertes, muy muy fuertes Yo evito no subir amarillismo ni cosas tan crueles a mi noticiero en telegram Pero me llegan cada cosa y es una crueldad la guerra en Ucrania En los rusos, los ucranianos, la forma como están mutilando, masacrando a estos soldados Miren hermanos, yo ni me imaginaba la crueldad de verdad, de verdad es terrible Dice la palabra de Dios, se apresuran para derramar sangre Versículo 16 dice que deja tras sí angustia y destrucción Quebranto y desventura hay en sus caminos No sabemos cómo hacer la paz, versículo 17 No conocieron caminos de paz Versículo 18, no hay consideración con Dios No hay temor de Dios delante de sus ojos No hay que hermanos, no hay temor de Dios Por eso pasa todo lo que está pasando en la humanidad Porque no hay temor de Dios Yo escuché una vez un predicador decir Una iglesia muy grande, padre de la prosperidad en Estados Unidos Patrón de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad Un evangelio que no es bíblico, es diabólico Decir que los seres humanos somos 99.99% buenos Después de leer Romanos capítulo 3 ¿Hay algo bueno en nosotros? No, ahora si Pablo hubiera querido hacer un catálogo De todos los pecados por ejemplo sexuales Podríamos decir todos estos vienen bajo la condenación de Dios Adulterio, homosexualidad, lesbianismo, perversión, bestialidad, prostitución, violación, lascivia, pornografía y obscenidad Pablo podría haber citado los pecados asociados con la guerra ¿Cuáles son? Destrucción de inocentes, cámaras de gas, hornos de campos de concentración Instrumentos de tortura, sadismo Pecados en el hogar ¿Cuáles son? Infidelidad, divorcio, malos tratos conyugales Crueldad mental, violencia mental, violencia contra los niños Añádase a esto los crímenes de asesinato ¿Verdad? O de homicidio Que menciona también la palabra de Dios ¿Verdad? Mutilación, robo, hallamiento de morada Fraude, vandalismo, cohecho, corrupción También los pecados del habla ¿Cuáles son? Profanidad, profanidad, chistes sugerentes Lenguaje sensual, maledicencia, blasfemia, mentira, murmuración Comadreo Digo, te amo, tienes tu comadre, tu compadre Pero aguas lo que hablan, cuidado Calumnia, querellas Hay hermanos que se juntan pero para chismear nada más Eso también es pecado de la lengua De hablar de los pastores, de hablar de los hermanos Otros pecados personales son la embriaguez La drogadicción, la soberbia La envidia, la codicia, la ingratitud Vida mental impura, odio y amargura Y bueno, en fin ¿Qué más pruebas necesitamos nosotros en esta tarde Para entender que la humanidad está depravada? Aún dentro de las mismas filas del cristianismo Las normas de la moralidad están siendo derrumbadas Y hay muy pocas advertencias Y veo que pocos están predicando en las iglesias A las ovejas en contra de todo esto En primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 Nos dice la Biblia Y si invocáis por padre Aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor Todo el tiempo de vuestra peregrinación Por eso el tema de hoy se llama Y de esta serie el temor de Dios Porque la Biblia dice Conducíos en el ¿Qué? ¿En el qué? No digo en el qué En el temor Necesitamos caminar En el temor de Dios ¿Cuándo? Todo el tiempo hermanos Todo el tiempo Porque estamos de peregrinos Aquí en la tierra Nuestro concepto de Dios Generalmente ha sido alterado Porque tenemos una falta De enseñanza sólida Acerca del verdadero carácter Del Dios de la Biblia Uno de los factores que más han contribuido A esta tragedia Ha sido la falta Repito De la predicación Acerca de la ira No se habla del infierno No se habla de la ira de Dios Todos son muy buenos Todos son muy bonitos Tienes un campeón dentro de ti Todo lo puedes No hay nada que el hombre no pueda hacer No hay nada imposible Dios quiere que prosperes Que Dios no quiere que estés enfermo Todo es bonito, bonito, bonito Pero Dios también es un Dios de juicio De infierno De cielo De demonios De ángeles En segunda de Pedro Podemos leer en el capítulo 2 Versículo 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles Que pecaron Que pecaron Sino que arrojándolos ¿A dónde? Al infierno Los ángeles caídos Los entregó Los entregó a prisiones Los entregó a prisiones de oscuridad Con otras siete personas O sea los que moraban en la vida de los ángeles que moraban en la vida de los ángeles que se corren en el capítulo 2 Que moraban entre ellos Los agres, afligían Le va a ir a Dios nadie mira si no pagas En esta, en esta vida lo vas a pagar en La venidera pero nadie se le va a Dios Absolutamente nadie capítulo 3 versículo 10 Segunda de Pedro 3 10 dice pero el día Del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran Destruendo y los elementos ardiendo Serán desechos estamos hablando aquí de La de la gran tribulación y la tierra y Las obras que en ellas hay serán quemadas Pues que todas estas cosas han de ser Desechas como no debéis hermanos iglesia Vivir nosotros en santa y piadosa manera Manera de vivir esperando y apresurándoos Para la venida del día de Dios en el cual Los cielos encendiéndose estos cielos que Ven ustedes serán desechos y los Elementos siendo quemados se fundirán pero Nosotros digan yo espero esperamos según sus Promesas cielos nuevos y tierra nueva en los Cuales mora la justicia por lo cual lo amados Estando en espera de estas cosas procura con Con diligencia con diligencia hermanos sean Diligentes ser hallados por él sin mancha Guárdense guardémonos limpiémonos vivamos en Santidad entreguémonos al Señor no desmayemos Hermanos hermanos en la fe vivamos todos los Días porque el Señor vendrá como ladrón en la Noche si te mueres hoy si te mueres esta semana La próxima semana este año Dios no te va a Pedir permiso te va a caer como un ladrón en la Noche número dos porque es tan importante temer a Dios para recibir las bendiciones de Dios Todas las bendiciones que podamos nosotros Recibir por parte de Dios En esta vida o en la futura estarán Directamente en proporción a la obediencia a La fidelidad que hayamos demostrado en esta Vida hacia su persona y hacia su obra en Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 dice La biblia quien diera quien diera que tuviesen Tal corazón que me temiesen y guardasen todos Los días todos los días todos los días todos Los días todos mis mandamientos para que a Ellos y a sus hijos les fuese bien para Siempre quien diera dice Dios así dice Dios quien Diera yo quiero que les vaya bien yo quiero Bendecir a sus hijos quiero bendecir tu Genealogía quiero bendecir tu herencia quien Diera pero dice Dios quieren que les vaya Bien levante la mano quien quiere que le vaya Bien dice la biblia guarden mis mandamientos los Domingos Guarden mis mandamientos los lunes Nada más los viernes viernes santo nada más Miércoles de ceniza con nosotros ni hacemos eso Todos los días todos los días el domingo es para el Señor nos congregamos los domingos el sábado de Trabajo trabajo con honradez todos los días lunes Martes miércoles cada día trae su propio afán dice La palabra de Dios Así que el temor de Dios es importante y les voy a Dar ocho razones porque son importantes es importante El temor de Dios número uno porque es importante el Temor de Dios para tener sabiduría Si está en la pantalla para tener sabiduría Bien proverbios 1 7 Proverbios 1 7 el principio de la sabiduría Que es es el temor de Jehová a ver una cosa es Tener con una cosa es tener Alguien está haciendo mucho ruido a una cosa es Tener conocimiento De Dios y otra cosa es tener sabiduría de Dios Saben que muchos cristianos tienen Mucho conocimiento Pero están así de sabiduría La sabiduría es diferente al conocimiento la Sabiduría es saber aplicar el conocimiento A nuestro andar todos los días La sabiduría es la capacidad o habilidad Espiritual dada por el Espíritu de Dios para Que podamos discernir el mundo espiritual En otras palabras quieren saber que sabiduría Ver el mundo ver lo que nos rodea ver los Problemas ver la maldad con los mismos ojos Que Dios los ve como ve Dios tu problema como Ve Dios tus deudas como ve Dios tu divorcio como Ve Dios tu matrimonio como ve Dios a tu hijo rebelde Separado como ve Dios eso es sabiduría ver con Los mismos ojos que Dios ve sentir con las Mismas manos que Dios siente y oír con los mismos oídos que Dios oye Como aprendemos a tener sabiduría teniendo temor de Dios no solamente pidiéndola como dice Santiago Teniendo temor de Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios Hay veces que nos metemos en tantos problemas por falta de sabiduría Entonces si tú estás caminando con el Señor pídele a Dios sabiduría Dile Dios dame sabiduría Número dos para que es importante el temor de Dios para vencer los hábitos pecaminosos Proverbios 16 Proverbios 16 Versículo 16 Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado Y adquirir inteligencia vale más que la plata Fíjense Es importante el conocimiento Saber de la Biblia es importante Si Pero más importante tener sabiduría Entonces lo poco que sabes de la Biblia empieza a lo practicar Dice la Biblia que la sabiduría es mejor que el oro y el conocimiento mejor que la Plata Exactamente Amén Ahora Aquí dice la palabra de Dios en Proverbios 16 Versículo 6 Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la Plata Ahora Necesitamos hermanos la sabiduría Para que nosotros podamos vencer también los hábitos pecaminosos Sean muy sinceros a ver A cuánto les gusta pecar Levanten la mano Tengo dos sinceros Tres sinceros O sea los demás no pecan Entonces si no les gusta por qué pecan ¿Saben por qué pecamos? Porque nos gusta Entonces a cuánto les gusta pecar A todos Si no nos gustara el pecado No pecaríamos Y la pregunta es ¿Qué nos impide entonces pecar? Respuesta El temor A Jehová A mi carne le gusta ese chicharrón Esas manitas de puerco en adobo Llenas de aceite Crujientes Y tengo un colesterol hasta arriba Pero no importa Mi panza lo quiere El doctor dice ya no tiene diabetes Tiene tendencia a diabetes Ya no tome Coca-Cola Pero pastor sabe tan rica La Coca-Cola Con unos taquitos de carnitas Y barbacoa No sabe igual Te gusta pecar A tu carne le gusta pecar Ver cosas en el internet Ver cosas que no son De vida A quien no le gusta Pero porque tengo un temor de Dios Verdad Esta semana Les quiero confesar Que fuimos mi esposa y yo Con una nutrióloga Nos revisa Y me dice Usted está muy panzón Dice nada más de la panza De lo demás no Está bien Está bien barrigoncito Dije gracias por su honestidad Como que me lo hizo ver bonito Y no tan feo Nada más es su panza Es todo lo que No tiene los brazos gordos No tiene las piernas gordas Le voy a dar una dieta De desintoxicación De entrada Y le dice mi esposa Usted está muy bien Ustedes saben que a Celia No le duele nada Está Preciosa mi esposa ¿Verdad? Pero si se quiere solidarizar Con su esposo Entonces Ahorita llevamos ¿Qué? Cuatro días En desintoxicación Y estoy Estoy amareado Amor Los veo con ganas De orar por los alimentos A los hermanos Terminamos hasta el martes Y nos vamos a nivelar Nos vamos a no sé qué Y después de eso Le digo bueno Si usted me puede ayudar Porque a mí Aquí no le gusta la comida Aquí no le gusta comer bien Comer rico Pero por qué lo hacemos Por salud Porque somos templo Del Espíritu Santo Entonces hay cosas Que estos días Ya no podemos comer Y cuando te dicen Que no lo puedes comer Más se te antoja Así es el pecado Pero es necesario hermanos A mí de repente Me duele mucho la columna Se me duerme una pierna Y yo siempre pensé Que era por la prótesis Me dijo no Usted tiene que bajar Quizás hay un nervio Que esté presionando Su columna Y se está haciendo Mucho daño Bueno Aunado con la prótesis Más daño ¿Verdad? Entonces hermanos En Cristo Necesitamos sabiduría ¿Cuánta sabiduría Se requiere Para cuidar Nuestro cuerpo? Número tres Para tener contentamiento Con lo que tenemos Necesitamos tener temor De Dios ¿Por qué? Para tener contentamiento Con lo que tenemos En Proverbios Capítulo 15 Versículo 16 Dice la Biblia Mejores lo poco Con el temor De Jehová Que el gran tesoro Donde turbación ¿Verdad? Que triste Una familia Que tiene todo Pero no hay temor De Dios Y es una Tensión En la casa Una división Una Un odio Un resentimiento Tanto Dice la Biblia Es mejor lo poquito Que no haya Pero con temor De Dios Que donde hay abundancia Sin temor De Dios Ya hay turbación En 1 Timoteo 1.6 Nos dice la Biblia En 1 Timoteo 1.6 Pero en 1 Timoteo 2.6 Dice Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada Con contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Así que Teniendo sustento Y abrigo Estemos contentos Con esto ¿Cuántos Tienen sustento Y abrigo? ¿Estás contento? ¿De veras Estás contento? ¿No estás codiciando La casa del vecino El carro del vecino Y por qué a mí No me va ahí Por qué a mí Dios no me dio Qué bueno Gracias a Dios Porque los que Quieren enriquecerse Caen en tentación Y lazo En muchas codicias Necias y dañosas Que unen a los hombres En destrucción Y perdición Porque raíz De todos Los males De todos Es el amor Al dinero El cual Codiciando a algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados De muchos dolores ¿Dios está en contra De los bienes materiales? No Pero que tu corazón Esté concentrado Hacia los bienes materiales Y creas Que los bienes materiales Te van a dar Tu felicidad Ayer Le decía Celia Y escribí Al chat De la iglesia De los avances De todo lo que hemos comprado De todo lo que falta O no tenemos Ni bocinas Estas son prestadas Los subwoofers Hay cosas Que todavía No son nuestras ¿Verdad? Es un equipo Muy viejito Pero suena muy bien ¿Verdad? Pero el Señor Haciendo este mensaje Este sermón Me dijo Alán Estate contento Con lo que ya tienen No lo que no tienen Porque yo me pongo A pensar como pastor Nos falta esto Por ejemplo Tenemos los salones Atrás De teens Ya están terminados Escurita dominical Ya están terminados Pero les falta Acondicionarlos Les faltan luces Les falta esto Les falta piso Les faltan las paredes Pero ya están Los salones Pero el Señor Me llevó a decir Estate contento Con lo que ya tienen Amén No hay excusa Para no congregarnos No hay excusa Y a veces cuando tenemos Techo, abrigo Ah pero yo quisiera No esta casa Una más Bueno si Dios Te la da Gloria a Dios Pero eso no es La felicidad Cuantos cristianos He conocido Que el amor al dinero Ha envenenado Sus corazones Y han traicionado El Señor La obra del Señor Han traicionado Sus propias vidas Y a Jesucristo Es muy triste De veras Es muy muy triste Es muy importante Que aprendamos A vivir Con lo que tenemos Filipenses Capítulo 4 Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Dice la Biblia No lo digo Porque tenga escasez He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Así que Es mucho mejor carecer De muchas cosas Pero vivir en paz Casarse tarde Pero segura Y no casarse Con la persona equivocada Ay pastor Es que ya se me está Yendo el avión Y se me está yendo El tren Se me está yendo Hasta el tren maya Pastor Todos no lo hacen Pero ya se me está pasando ¿Cuántos años tienes? 17 Es mejor esperarse Es mejor esperarse Que casarse Con la persona equivocada Es mejor Tener poco dinero Que tener Mucho dinero Mal habido Número 4 ¿Para qué necesitamos El temor de Dios? Para experimentar En nuestra vida Una fuerte Confianza Siempre Para experimentar En nuestra vida Una fuerte Confianza Siempre En Proverios 14 26 El temor En el temor De Jehová Está La fuerte Confianza Y esperanza Tendrán sus hijas Hijos 27 El temor De Jehová Es manantial De vida Para apartarse De los lazos De la muerte Bien Qué importante Qué importante Proverios 28 1 Huye limpio Sin que nadie Lo persiga Más el justo Está confiado Como un león Fíjense Qué es lo que Nos da Confianza Interna El temor De Dios Tener temor De Dios Se acuerdan Que es temor De Dios No es miedo A Dios Temor De Dios Es Tener el discernimiento Que siempre Dios Nos está viendo Cuando estás sola Cuando estás solo Cuando se va tu esposa Cuando se van tus hijos Cuando se van tus papás Estás solo en la casa Cuando te vas de viaje A Cancún Con tus brothers Acapulquito Con tus hermanas Hermanos Dios nos está viendo Todo el tiempo Eso es temor De Dios No lo voy a hacer Porque Dios Me está viendo Hay unos Que se portan bien Porque los están viendo Sus esposas Nada más Si no estuvieran Hay hijos Que se portan bien Porque están sus papás Pero si no estuvieran Se fueron los papás Party Número Cinco Para que es el temor De Dios Para conocer Los secretos De Dios En Salmo 25 14 Nos dice Salmo 25 14 La comunión Íntima De Jehová Es con los Que le temen Y a ellos Les hace conocer Su pacto O sea que Pocos conocen Las cosas secretas De Dios Dios se las revela Muy pocos O sea Hay cristianos Que no entienden Nada Siempre 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 andan Confundidos Y temerosos Descarriados Insatisfechos No están contentos ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tienes Comunión con Dios Nada más Por eso No hay temor De Dios En tu vida Porque si la tuvieras Entenderías ¿Qué entenderías? El pacto De Dios Las cosas secretas De Dios Las guerras Necesarias Entenderías Los problemas Genéticos Entenderías ¿Por qué hay Tantas denominaciones? ¿Por qué los cristianos No tenemos un papa? ¿Por qué los cataclismos? ¿Por qué el sufrimiento En el mundo? ¿Por qué se mueren Los niños En los terremotos? ¿Por qué violan A los niños? ¿Por qué está El LGTBI Como está ahorita Desatada La inmoralidad En el mundo? Lo entendemos Porque tenemos Comunión con Dios Sabemos A dónde va el mundo Muy pocos cristianos Comprenden Por su falta De temor a Dios Pocos Pocos Entienden El mandamiento De Dios Mano dura Con el crimen Mano dura Contra los malos No abrazos Mano dura Dios instituyó La pena de muerte A los asesinos A los homicidas En el antiguo testamento Aquel Dios Que dijo No matarás Instituye Y le da la prerrogativa A los gobiernos De instituir La ley Y la justicia La pena de muerte La silla eléctrica O la inyección letal A los homicidas Asesinos Comprobados Violadores de menores Eso es justicia En la Biblia Ay no, no Dios dice No matarás Pues no entiendes Eso significa Con alevosía Y ventaja Pero Dios Da prerrogativas A los soldados Al policía Defender Al justo Al inocente Al que se mete A tu casa Y quiere violar A tus hijas A un ladrón Un asalteador El pecado En los últimos tiempos Lo que está viviendo Lo que estamos viviendo Tenemos que entender A Dios Y por qué Satanás Y por qué Dios Hizo al mal Y por qué Dios Y si es que Dios Hizo al mal Y si por qué Se reveló Lucifer Bueno cuando tú Entiendes la Biblia Entiendes la palabra Entiendes a Dios Comienzas a tener Revelación Porque en la iglesia Hay hipócritas Y por qué en la iglesia Hay esto Y por qué Porque la Biblia Lo dice Porque estamos Llenos De enfermos En la iglesia Estamos enfermos Con el pecado Venimos a que nos Echen agüita No bendita Oxigenada Espiritual Nos pongan el curita Nos cambian el vendaje La iglesia es un hospital Donde vienen los heridos O tú vas a un hospital Y ves puros sanos No sería hospital Sería el cielo Bueno aquí en la iglesia Venimos Enfermos Espiritualmente Y Dios Viene a tratar Con nuestras vidas Dice Pablo No es que Dicen muchos La iglesia de hoy No es como la iglesia Primitiva Estaba llena de amor Llena de eso Se repartían las cosas Bueno yo leo En la Biblia Habiendo entre vosotros Disensiones Divisiones Y habiendo esto Y habiendo aquello Y habiendo desorden Y uno se metió Con su madrastra Bueno en fin Tenemos que entender Hermanos Que usted y yo Vamos a ver La iglesia perfecta Vamos a ver El lugar perfecto Cuando estemos En el milenio Nada más Nunca lo veremos Aquí en la tierra Claro que la iglesia Es lo más parecido Al reino de Dios Que se aproxima A esta tierra Finalmente Para que nos vaya Bien en la vida Salmo 34 11 y 14 Salmo 34 11 y 14 Dice Venid hijos Oídme El temor De Jehová Os enseñaré Quien es el hombre Que desea vida Que desea muchos días Para ver El bien Quien Guarda tu lengua Del mal Y tus labios De hablar Engaño Apártate del mal Hace el bien Busca la paz Y síguela El temor De Dios Está asociado También Con las palabras Que salen De nuestra boca En primera de Pedro Termino con este versículo En primera de Pedro El capítulo 3 Versículo 10 Dice Porque el que quiere Amar la vida No dice Hagas ecologista No Está en armonía Con la madre naturaleza Como dicen En ignorancia Tantos Que ni madre Es Verdad Es Dios El creador De todas las cosas El que quiere Amar la vida Y ver días buenos Como le haga Refreno Es su lengua Del mal Y sus labios No hablen Engaño Apártese del mal Haga el bien Busque la paz Y síguela Claro que es bueno Cuidar las cosas Cuidar Los animales Cuidar El medio ambiente El cristiano Debe ser Una persona Que ama Lo que Dios Nos ha dado Y administra Lo que Dios Nos ha dado Pero no tiene que ver Con eso Tiene que ver Con Refrenar Nuestra lengua Del mal No engañes A la gente No la engañen No le digan Mentiras A la gente No le mientan No mientan En su trabajo En su taller Mecánico En su negocio No engañen A la gente ¿Quieres que tu negocio Se ha bendecido? No engañes Da calidad Control de calidad Sé bueno En lo que haces Cambia el chip Del que trans avanza Cambia ese chip No es cierto Acuérdense Que trae Dinero temporal Mal habido Pero de que sirve Cuando hay turbación No hay temor De Dios De que sirve A cuantos Has engañado Para tener Lo que tienes O el carro Que tienes O la casa Que tienes A cuantos Has pisoteado Y has pasado Por encima Vale la pena No Mejor decirlo Poquito Bien habido Y Dios Te va a ir dando Más Más Es la ley De la vida Dios te va A bendecir Te va a aumentar Tus ganancias Tus entradas Dice la Biblia Serán tierra Deseable Oye Oye Que onda Con la vecina Que onda Con el vecino Yo veo Que Dios Los bendice O no Van a decir Que Dios Yo veo Que les va Muy bien Oiga vecino Como le hace Y ahí tú Les puedes decir Siendo honrado No mintiendo Tengo temor De Dios Que es eso Vecino Porque hay Cristianos Que pues no Saben Cómo responder No conocen A Dios Porque ya No tomas Porque no Bailas Porque Y así No creen Que son puros No hagas No hagas No hagas Y el cristiano Que no Conoce a Dios Saben Cómo responde Es que soy Cristiano Y eso Qué Porque ya No tomas Soy cristiano Y eso Qué Pidan Sabiduría Sabe Por qué No tomo Compadre Mira Ven Te acuerdas Cómo tomábamos Tú y yo Y nos las echábamos La patona Juntos Te acuerdas Las que nos poníamos Compadre Cómo nos Perdíamos Por eso Porque ya No Porque conocí A Jesús Me arrepentí Escuché Un mensaje Nací De nuevo Cristo Cambió Mi vida Compadre Y puede Cambiar La tuya Ya no Necesito La droga Ya no Necesito Las mujeres Ya no Necesito Todo lo que Hacíamos antes El Señor Me ha llenado Pero si soy cristiano Pues eso Qué No celebramos Halloween Porque somos cristianos Y eso Qué A ver Señora Directora Me deja Explicarle Y le dices Por qué Es una Celebración Pagana Diabólica Hace una Semana Hubo Hubo El congreso Más grande De la historia Satánico En Boston ¿Saben cómo Empezó El evento? La que dirigía Agarró una Biblia La comenzó A romper Y la tiraron A la gente A tomar Sangre Y hacer Un montón De cosas Está así De descarado Satanás El mundo Les quiero Mencionar Dos más Que no las Voy a predicar Pero quiero Que las anoten En el temor De Dios Es para Obedecer A Dios Con la Correcta Motivación Ya van A ver Ustedes El punto En la Parte de Atrás Y apúntenlo Por favor Y si Cabe El número Ocho También Por favor El temor A Dios Nos llevará A la Madurez De La Fe Se me Acabó El tiempo Vamos a Orar Hermanos Y Damos Gracias A Dios Por su Palabra Que Esta Tarde Ustedes Y yo Podamos Tener Temor De Dios Acercarnos Al temor De Dios Cada día Recibir Sus bendiciones Porque en el Mundo que Vivimos No hay Temor De Dios De Dios Tren